Los pasados días, la Corte Suprema de Justicia ha emitido fallos que le han dejado un sabor amargo a millones de estadounidenses. Con esos antecedentes, existe expectativa por los temas sobre los que aún debe pronunciarse, entre ellos el programa anti-inmigrante Quédate en México. Va a ser muy relevante, ¿verdad?, porque o van a decidir en mandar a esos refugiados a la muerte, a muchos de ellos regresándolos a situaciones muy peligrosas y violando la ley internacional, o van a aceptar que los refugiados tienen derechos y que Estados Unidos tiene una obligación hacia ellos. Bajo el programa lanzado el 2019, el Departamento de Seguridad Nacional puede enviar de regreso a México a ciertos ciudadanos no mexicanos que ingresaron al país, en lugar de detenerlos o liberarlos en Estados Unidos mientras se desarrollan sus procedimientos de inmigración. El caso plantea interrogantes no solo sobre la ley de inmigración, sino también sobre el control del presidente, sobre la política y sus relaciones diplomáticas con países vecinos. A lo que nos estamos enfrentando ahorita, la Suprema Corte de Justicia, no es una agenda conservadora, radical, sino una agenda peligrosa. Quiere decir que la mayoría de estos jueces están abocados a quitar derechos, especialmente aquellos derechos para las minorías en este país. Aunque existen esperanzas de que la Corte falle en favor de la eliminación del programa, nada lo garantiza. De ocurrir lo contrario, sería un elemento más que sume al descontento que podría provocar consecuencias en las elecciones de noviembre. Cuando la gente se siente atacada y siente que su derecho está siendo violado, eso también es un motivante para salir a votar. Y yo creo que quizás en el otro ángulo, ¿verdad?, estas decisiones tan radicales y tan racistas pudiesen estar motivando un electorado que pueda dar alguna sorpresa en estas elecciones de noviembre. Otros temas en agenda que generan preocupación están relacionados con el cambio climático, además de la protección laboral de veteranos. La Corte se pronunciaría el día miércoles. Desde Washington, Alfredo Miranda, cierre de edición.